Buenos días, bienvenida. Alberto Franco la saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días, don Alberto, un gusto estar con usted. Un saludo cordial a toda la comunidad de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y a todos quienes siguen la transmisión de televisión y radio de la Universidad Católica. Gracias, esta es su casa. Bienvenida. Mucho se ha dicho en torno al juego político alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué conoce usted sobre los intereses que mueven los hilos alrededor del Consejo desde la Asamblea? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana tiene varias atribuciones como las de promover la participación ciudadana, los mecanismos de control, los observatorios, generar esa cultura de transparencia, también realizar procesos de investigación. Pero la principal atribución que es apetecida por el poder político es la designación de autoridades. Hay que recordar que antes los consejeros eran elegidos en el CNE de acuerdo a la llamada que se les hacía de quienes tenían que ser candidatos. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque yo fui candidata en el 2015 también y a pesar de que con la misma carpeta me postula en el 2018, me dijeron que no cumplía. Claro, no cumplía ahí porque no tenía padrino. Y esto sigue siendo una de las razones que vemos hoy día en el que se hace un juicio a la carta. Se hace un juicio ilegal, se hace un juicio a la medida, no importa vulnerar la Constitución, la propia ley orgánica de la función legislativa porque está la designación de autoridades. Y eso ha sido también el afán de ir a una consulta popular, de que ya no seamos elegidos en el CNE, sino por voto popular, pero en lugar de tener el control y ser hiperpresidencialista, esa decisión que había antes en su momento, al ser elegidos por votación popular, podemos llegar los ecuatorianos que hemos hecho realmente procesos de participación ciudadana, que hemos estado activando mecanismos para la lucha contra la corrupción, ser candidatos, porque esos son el perfil, los requisitos para ser candidatos a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Tener un título de tercer nivel, tener cinco años de experiencia, no haber estado afiliados a partidos políticos. En el caso de Ibede Stupiñán, pues son más de 20 años. Desde que estaba ahí siendo estudiante en la Universidad Católica, pues yo ya promovía procesos de participación ciudadana, ya coordinábamos acciones desde la pastoral universitaria con Anabella Hunter, ir al asilo de ancianos, visitar a las mujeres que estaban en la cárcel. Entonces, esto es parte del quehacer de Ibede Stupiñán, y obviamente eso me dio los requisitos para poder también ser candidata nuevamente para la reelección. Pero esa es la cereza del pastel, y principalmente la designación de la Contraloría General del Estado, y por eso, estimado Alberto, había que remover a los cuatro consejeros que les son incómodos al correísmo y al Partido Social Cristiano. Muy clara su expresión, pero ya lo vamos a tocar esa parte. Una vez destituidos, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, como esta ha sido una destitución ilegal y que no se ha desarrollado en el marco de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, vamos a tomar e interponer acciones legales toda vez que seamos notificados, porque no hemos sido notificados aún. Ya con la notificación, conociendo, pues tomaremos las acciones legales necesarias, y sí es importante que la ciudadanía sepa que ese ha sido un proceso nulo, de nulidad absoluta, dicen los abogados, porque las causales no fueron comprobadas. Se va a conocer un informe borrador, hasta allí los consejeros tuvimos acceso, o fuimos informados por la Comisión de Fiscalización, pero el informe borrador no tenía tampoco los anexos de descargo de nuestras pruebas. Y finalmente, se conoce este informe, y dentro de la Comisión de Fiscalización, los miembros de esta comisión que están vinculados, o se deben al partido de UNES, pierden el control al tener a Carlos Pareja y a Nuzeli, se equivocan en las decisiones, y finalmente no presentan tampoco ni se aprueba un informe de posturas. Y eso hace que se precluya con los plazos. Es decir, yo, en derecho, cuando ya he continuado, de acuerdo a una fase que corresponde por un reglamento, por una ley, yo no puedo retrotraer lo que hice. Entonces, ya no había informe para llevar al pleno de la Comisión, al pleno de la Asamblea. No hubo nunca un informe, ni el informe emitido por la presidencia de la Comisión de Fiscalización, ni el informe de posturas, es decir, de los asambleístas que estaban en contra. Sin embargo, vulnerando el debido proceso, se nos llama a comparecer, pero tampoco con ningún informe. Yo solicité, al igual que los cuatro, los demás compañeros que estamos en este proceso, solicitamos que se nos certifique con qué informe se nos estaba convocando a la comparecencia el día viernes. Es más, en el mismo pleno, Hernán Ulloa, nuestro presidente, solicitó que se certifique durante la comparecencia de él, y pues el secretario tuvo que decir que no había informe. Estos son elementos que nos permiten tomar acciones legales ante un proceso ilegal. Y obviamente tomaremos esas acciones, pero también estamos hoy ya en la papeleta de la lista de mujeres para ser consejeras del Consejo de Participación Ciudadana, y yo voy a aparecer en el Casillero 11, la Constitución de la República garantiza este derecho, y mientras se resuelva este entuerto legal, porque es nulo, y que la justicia tiene que hacer prevalecer nuestras acciones y nuestras demandas, pues seguiremos en este proceso, y ella estará enfocada básicamente en este proceso que es de mi candidatura. Es un hecho evidente que la Corte Constitucional, al menos en su mayoría, se ha mostrado normalmente a favor de seguir las líneas ideológico-políticas de la mayoría conformada por un partido social cristiano, disidentes de la ID, disidentes de Pachacútic, que conforman una especie de aplanadora política dentro de la línea del correísmo. ¿Aún así, ustedes van a plantear un camino de impugnación constitucional o de protección constitucional sabiendo que van a caer en más de lo mismo? Bueno, ese es otro espacio. Este era un espacio político. La Asamblea violentó la ley, precluyeron los plazos, ya no se podía continuar. Se decidió seguir sin ningún informe se nos sentenció de manera arbitraria, fuera del debido proceso, se ha atentado contra la seguridad jurídica, y esto hay que llevarlo al plano administrativo. Es la justicia ordinaria la que tendrá que dar a la luz esta ilegalidad y darnos la razón, porque lo que ha ocurrido, estimado Alberto, durante la sesión de pleno en la Asamblea, es un acto netamente político, no democrático. Yo, porque tengo los votos, voy y hago lo que me da la gana. No funciona así en este país ni en ningún otro. Por eso vamos a tomar las acciones legales pertinentes para develar que esto ha sido un acto inconstitucional y es la justicia constitucional la que nos dará la razón ante este procedimiento que se vulneraron, como les digo, todas las acciones en derecho en el marco de la Constitución. Es más, no lo dice únicamente y ve de su piñal. Los mismos asambleístas que votaron por nuestra destitución marcaron de que no importaba que no se tendría un informe porque el pleno era la máxima autoridad de la Asamblea Nacional y ellos pueden hacer lo que sea. Entonces, hoy destituimos a los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, mañana destituiremos a la Fiscal General del Estado porque solo se necesitan 70 votos para destituirnos sin ninguna causal. La prueba es que lo hicieron con los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. No hay ningún incumplimiento de funciones. Y, ¿corre riesgo las elecciones de las otras autoridades, en especial la designación del Contraloro? Definitivamente ya no tendríamos los ecuatorianos la garantía de que este sea un proceso transparente y no solo eso, que quieran disolver y retrotraer las acciones que hemos realizado. Que la Comisión Ciudadana regrese a cero, que se encargue a alguien que estaba en la lista porque además esto fue una de las acciones que promovió la asambleísta social cristiano con la reforma a la ley para poder encargar a la persona que seguía en la lista. Sin embargo, la Presidencia de la República vetó este proyecto de reforma de ley y pues tomándose el consejo lo que harán es encargar a otra persona y destituir a el señor Contralor que hoy está en funciones Río Frío. Evidentemente todo esto tiene un entorno político con un trasfondo que va más allá. Muchas gracias Hidbet, estaremos atentos a ver qué más ha ocurrido y qué es lo que va a ocurrir y por dónde se van a desenvolver los hechos. Que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias Alberto, así que espero tener también este espacio para seguir promoviendo el derecho de participación ciudadana que tenemos los ecuatorianos y también para promover pues esta candidatura a la reelección para que no sea el poder político el que se tome nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias y estoy en el casillero 11 de la lista de mujeres. Un buen día. Cuente con nosotros Hidbet y estaremos atentos para difundir sus ideas, sus proclamas sobre lo que es esta lucha por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un muy buen día. Estuvo con nosotros Hidbet Estubillán, economista, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, candidata a nuevamente estar en el Consejo de Participación Ciudadana y que pertenece a la mayoría que actualmente acaba de destituir la aplanadora en la Asamblea.